Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Fútbol Madrid. Bienvenidos a la casa del fútbol madrileño. Tras el partido de preferente de fútbol femenino que nos ha dejado Juventud Sanse y Tres Cantos, mañana tenemos una doble cita en la otra, con los partidos del grupo primero de segunda división B, entre el Fuenlabrada y el Guijuelo desde el Fernando Torres y el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B, desde Valdebebas. Hoy Laura Arribas nos trae una historia de fútbol a Fran Pastor, jugador del Sanse, y a Paula Sanz, coordinadora del Pozuelo, mientras que Siro López nos acerca a las escuelas de Acalbir, Coveña y Daganzo. Tomen asiento, pasen y vean y disfruten del mejor fútbol madrileño, porque arranca Fútbol Madrid. Y aquí tienen los horarios de una nueva jornada en el grupo primero de segunda división B, a las doce de la mañana, Unión Adarbe-Burgos, Internacional Sanse y Fuenlabrada-Guijuelo, a las cuatro y media Navalcanero-Rápido de Bauzas, y a las cinco y por la otra, Real Madrid-Castilla, Atlético de Madrid B. El Fuenlabrada vuelve a ser el líder del grupo primero de segunda división B tras conseguir la victoria el pasado fin de semana ante el Salamanca por 1-2 con los tantos de José Fran y Javi Gómez. El Fuenlabrada se adelantaba en el marcador a los 13 minutos de juego, pero Iván Calero ponía las tablas en el marcador solo cinco minutos. Después, ya en la segunda parte, y a falta de cinco minutos para el final del partido, Javi Gómez, en el 85, daba la victoria y, por lo tanto, los tres puntos al equipo madrileño que ve como vuelve a ser líder de la categoría. El Fuenlabrada recibe esta jornada en el Fernando Torres al Guijuelo, un duelo donde se medirán al mejor equipo como local, los madrileños, y el peor equipo como visitante, el Guijuelo, que solo ha sido capaz de sumar los tres puntos en un solo partido de los diez partidos que ha disputado a domicilio. En el Fuenlabrada continúan Cedric con seis goles como el máximo realizador del equipo, mientras que Randy Enqueta se queda con cuatro dianas. El partido entre el Fuenlabrada y el Guijuelo en el Fernando Torres lo podrán seguir en directo a través de las cámaras de la otra de Telemadrid mañana a partir de las 12 del mediodía. Vemos al técnico Meret hablando en rueda de prensa. Les ha ido bien con el cambio de sistema en estos dos últimos partidos, mantienen la puerta a cero, pero es un equipo que a su vez es capaz de cambiar por completo el rol y ser un equipo mucho más atrevido, que echa el balón al suelo, con muchísima movilidad. Yo creo que tenemos que tener claro que a lo mejor el partido presenta esas dos caras del rival y que tenemos que estar preparados para todo eso. Remontada épica del Atlético de Madrid B, que se encuentra en puestos de promoción de ascenso y que lleva una auténtica racha ascendente con cuatro victorias consecutivas. En la última frente a la Unión a Darben, el derbi madrileño por dos goles a cero con tantos del recientemente renovado Borja Garcés y Óscar Pinchi, que haría la sentencia a los 70 minutos de partido. El Atlético juega mañana el derbi frente al Castilla. El Sanse volvió a la senda de la victoria y lo hizo ante el Real Valladolid B en el partido que ofrecieron las cámaras de la otra en directo el pasado fin de semana en un partido muy ordenado de los de Manolo Cano, que esta semana visitan el campo Ángel Nieto de Guadilla para medirse en otro de los derbis de la jornada al Internacional. Los sanceros llegan tras lograr la victoria 1-0 gracias al solitario gol de Cristian Perales y cuartos en la clasificación en puestos de promoción de ascenso. Nueve goles suman Sergio Castel y precisamente Cristian Perales, que son los máximos goleadores del equipo. Les dejamos ahora con Laura Rivas y una nueva historia de fútbol en esta ocasión con Fran Pastor, jugador de la Unión Deportiva Sanse. Buen compañero, rápido, expeditivo. ¿Queréis conocer a uno de los futbolistas españoles que ha sido nombrado como mejor jugador de Europa? Juega aquí, en el Sanse. Mi paso por las categorías inferiores de la selección española pues la recuerdo con mucha nostalgia, mucho cariño. Recuerdo un torneo que se escribe por ahí como que he sido mejor jugador de Europa. El torneo se jugó en Francia, éramos sus 16, me he nombrado mejor jugador y había grandes jugadores que hoy están en la élite. El Real Madrid ha sido mi casa, ha sido el sitio donde yo me he formado, tanto como jugador como persona. Los valores que te enseñan allí y llevar ese escudo pesa mucho. Siempre me he sentido muy valorado allí, he tenido grandes actuaciones, pero bueno, al final de temporada se tomaba la decisión de que Fran Pastor saliera cedido. Y este año en el Sanse, en segunda división B, ¿cuáles son los objetivos de la temporada? El objetivo principal del club, al fin y al cabo, es mantener la categoría, pero en esto del fútbol hay que tener hambre. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y luego el tiempo dirá donde acabaremos. El Real Madrid-Castilla continúa de capa caída y el pasado fin de semana no pudo pasar del empate a cero en las Islas Afortunadas en su enfrentamiento contra el filial de Las Palmas. Cero a cero fue el resultado del final de un partido que deja al equipo de Manolo Saiz fuera de los puestos de promoción de ascenso y con la peor racha de resultados de la temporada con dos partidos consecutivos sin ganar y solo dos victorias en los últimos cinco partidos. El Castilla recibe mañana a las siete de la tarde en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas al Atlético de Madrid B, en el que será un gran derbi de filiales y que podrán seguir en directo a través de las cámaras de la otra en la sesión de tarde. El Castilla parece echar de menos a Vinicius. El delantero brasileño ya va a ser, a todos los efectos, jugador del primer equipo y se antoja difícil que vuelva a descender al filial y volver a jugar con el Castilla. Tal y como ya hemos contado, el Internacional recibirá la visita de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes en la Desa de Boadilla, en el Ángel Nieto, donde tenemos otro de los derbis madrileños de la jornada. El Inter llega a dicho partido en un décima posición y tras conseguir una importante victoria en Avegondo ante el Deportivo Fabril, donde logró imponerse por 0-1 gracias al solitario gol del madrileño y veterano Álvaro Herrero. Con estos tres puntos, el Internacional asciende posiciones y rompía así una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. El equipo interista es ahora un décimo, con cuatro puntos de colchón sobre la zona de promoción de descenso a tercera división. Sigue siendo un éxito la primera temporada en toda la historia del Internacional en segunda división B y una victoria ante el Sanse les acercaría a la zona de promoción de ascenso a segunda A, una auténtica quimera, y les alejaría definitivamente de los puestos de abajo para tener unas jornadas algo más tranquilas. Tras la marcha de Rubén Ramos al Castellón, Alfonso González se queda como máximo realizador del equipo de Guadilla con cinco goles en su cuenta particular por los tres, que suman Tamayo y Pina. El naval carnero volvió a caer estrepitosamente ante el coluso en tierras galegas. El equipo de Fran Garrido es ahora décimo séptimo y ha vuelto a caer a posiciones de descenso tras sus dos últimas derrotas consecutivas. En Campo Dobao el coluso siempre fue arriba en el marcador y Samanes y Mateo en media hora ya habían puesto 2-0 por delante a los gallegos. El pichichi máximo goleador del naval, Joaquín, que ya suma 10 dianas, hizo el tanto que daba la esperanza a los de Fran Garrido nada más iniciarse la segunda parte. Pero un nuevo gol de Samanes a 15 minutos del final ponía fin a las esperanzas naval carnerañas. El Mariano González se vestirá de gala para recibir el rápido de Bouzas, en el que sin duda será un partido vital para el equipo marileño, puesto que una victoria les alejaría de un rival tan directo en la pelea por la permanencia. Les dejamos con Cifo, jugador del naval. Creo que juega con el handicap ese que parece que ha descendido, que está ahí abajo y no te puedes confiar. Ya lo hemos visto estas dos últimas jornadas que la ha ganado la cultura. Viene de ganar dos partidos que parecía que estaban muertos y hay que bajarle esa confianza que tiene. Tras su derrota el pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino, la Unión Adarbe está en puestos de descenso a tercera división y ocupa la decimo octava posición. Los Lobos reciben en el García de la Mata al Burgos a partir de las 12 del mediodía. Sin duda un partido vital para el equipo de Astu, que metería al Burgos en descenso y el Adarbe podría salir de las posiciones de abajo. El equipo de los Lobos suma ya nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. Su último triunfo fue ante el Valladolid B. Y aquí tienen los resultados en Primera División Femenina. Madrid 1, Albacete 1, Sevilla 2, Rayo Vallecano 0 y Logroño 1, Atlético de Madrid 3. No hay jornada este fin de semana en Primera División. El Atlético de Madrid Femenino continúa con la misma ventaja sobre el segundo clasificado, el FC Barcelona Femenino, que está al acecho de intentar el asalto al liderato de las rojiblancas que suman 48 puntos tras su última victoria del pasado fin de semana ante Logroño en La Rioja por un gol a 3. Linari, Messi y Lapichichi, Jenny Hermoso, fueron las encargadas de materializar los goles del equipo de Sánchez Vera sobre el Logroño, que gracias a un gol de banda maquillaría el resultado en el minuto 45 de partido, justo antes del descanso. La segunda mitad nos dejó sin goles, pero con el triunfo de un imparable Atlético de Madrid, que se mantiene líder de la clasificación. Esta semana no tenemos jornada en Primera División Femenina y no será hasta el próximo fin de semana cuando regrese la competición doméstica y lo hará con un Atlético de Madrid, Málaga, y un Barcelona, Atlético de Bilbao, que podría poner la liga patas arriba. El Barcelona sufrió mucho el pasado fin de semana para llevarse los tres puntos ante el Levante, que continúan terceras por encima del Atlético de Bilbao. El rayo vallecano femenino sucumbió en Sevilla y se llevó una derrota que las mete de lleno en la pelea por la salvación. Las vallecanas no tuvieron el mejor de los partidos ante un Sevilla que aguantó los primeros 45 minutos con empate a cero. Pero la segunda parte fue de las andaluzas y el combinado hisparense se llevaría la victoria gracias a los goles de Maite y Raquel, que en apenas cinco minutos le dieron la victoria al Sevilla por 2 a cero. El rayo vallecano ha descendido hasta la octava plaza, pero mantiene nueve puntos de renta y de ventaja sobre los puestos de descenso a Primera B. El equipo de Irene Ferreras tiene un amplio colchón para mantener la categoría. Las vallecanas se medirán ya el próximo fin de semana en la ciudad deportiva del ensanche de Vallecas al Levante. Y un poco más abajo que las vallecanas se encuentran las blancas del Madrid Club de Fútbol Femenino de Viti Víctor Martín, que en casa no pudieron superar el empate ante las manchegas del Albacete Nexus. El Madrid empezó muy bien el partido marcando el primer tanto del choque y gracias a un gol de Estela a los 33 minutos de encuentro. Pero el Albacete reaccionó. Y justo después de la reanudación del tiempo de descanso, Pomares, a los 48 minutos de partido, ponía las tablas en el marcador y anotaba el empate a uno en el partido, el que a la postre sería el definitivo resultado. El Madrid queda ahora décimo cuarto en la clasificación, con un punto por encima del Logroño y fuera de los puestos de descenso que precisamente ocupa en Logroño y Sevilla. El Madrid visitará el próximo fin de semana el campo del Sporting Huelva, en el que sin duda será un importantísimo partido para las chicas de Viti. No tenemos jornada en Primera División, pero sí en Segunda. Mañana a las 11, Nuestra Señora Belén Rayo Vallecano B, 11 y media Alondi Gatacon, 12 y media Atlético de Madrid León, a las 4 Parquesol Madrid B y Pozuelo Torredones. Y a las 5 cierra la jornada el Olímpico de Madrid, Salamanca Club de Fútbol Femenino. El pasado fin de semana pudieron seguir en directo aquí en La Otra, desde el García de la Mata, el partido que disputaron las segundas contra las primeras de la Segunda División Femenina, entre el Parquesol y el Tacón, con victoria de las Taconeras, por 4-0, con un hat-trick de la uruguaya Yamila Badel Badu, que hizo un extraordinario partido y se llevó el balón firmado por sus compañeras. Esta victoria sitúa al Tacón, más líder si cabe de la categoría, con 7 puntos de colchón, ahora sobre el Pozuelo, que son las segundas clasificadas. Impresionante la temporada que están llevando a cabo las jugadoras también del Pozuelo, sorprendiendo a todos y peleando por meterse en esa promoción de ascenso a Primera División, pero necesitará depender de al menos dos tropiezos del Tacón. El Pozuelo se mide esta jornada en el Valle de las Cañas, Alto Rodones, mientras que el Tacón visita el Campo de la Alhóndiga, en el que volverá a ser una gran jornada en el Grupo 5 de Segunda División Femenina. Y les dejamos, precisamente, con la coordinadora del Pozuelo, Paula Sanz, y una nueva historia de fútbol y freestyle con Laura Arribas. Yo nunca había querido dedicarme al fútbol, pero a los 8 años mi padre falleció de cáncer y le prometo que voy a jugar en Atlético de Madrid, porque mi familia es cochonera y él lo era aún más. Y a los 15 años consigo entrar en el Atlético de Madrid. Yo creo que ha sido la mejor etapa de mi vida. Me ayudó a crecer muchísimo como persona, también, evidentemente, como futbolista. Al final yo también soy del Atleti y cada gol que metía era increíble, era una ilusión tremenda, un sueño. Ahora estás en el Pozuelo, ¿cuál es tu labor aquí? Yo soy la coordinadora de los equipos femeninos. Mi objetivo principal es el de intentar hacerles el camino más fácil a las chicas, que ellas vengan y disfruten jugando al fútbol y que se olviden de todos los demás, que para eso estamos todos, para trabajar. Bueno, y aparte de ser coordinadora de fútbol femenino del Pozuelo, ¿te dedicas a otra cosa y eres campeona de España en esa disciplina? Sí, me dedico al freestyle, freestyle fútbol, y en marzo fui campeona de España en categoría rookie, que significa que llevas menos de un año practicándolo, y hace unos días me proclamé campeona de Cataluña. El freestyle consiste en hacer acrobacias con el balón y a la hora de entrenar, pues nuestro escenario es la calle. En cualquier lugar, en cualquier rincón, en cualquier baldosa, no es suficiente para coger el balón y empezar a hacer. trucos y magia con él. En esta tercera división, Getafe y las Rozas están en todo lo alto, peleando por ser líderes del campeonato. Las Rozas va de más a menos, mientras que todo lo contrario le sucede al Getafe B, que ya ha logrado igualar a puntos a los roceños y ven peligrar su condición de líder intratable. El Getafe se impuso por 2-0 al Canillas en la última jornada, imágenes del partido que están viendo, con tantos de Melgar y Galo. Una victoria que le sirvió al filial azulón para igualar a puntos en la tabla a las Rozas, que perdió en su casa ante el Móstoles URJC por 0-1. Las Rozas se mide mañana al Atlético de Pinto en el Amelia del Castillo, mientras que el Getafe visita el campo del Villaverde, en el que será un partidazo. Tras las Rozas y el Getafe, es el Alcobendas Sport el tercer mejor equipo clasificado en la tabla y que busca meterse este año en los puestos de promoción de ascenso a 2ª División B, para que no le pase lo mismo que el curso anterior, donde en las últimas jornadas se dejaron llevar y perdieron el pulso a la parte alta de la clasificación. El Alcobendas Sport cosechó un meritorio punto ante el Villaverde en el Luis Aragonés el pasado fin de semana, en un partido donde FA adelantaba a los locales, pero Dani García, a 10 minutos del final, polía el empate definitivo en el encuentro. Y ven imágenes del cuarto clasificado, el San Fernando de Henares, que venció al Rayo Vallecano por 2-1, un Rayo que suma la friolera de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y sin sumar los tres puntos de golpe. El equipo de Luis Tembranos, como decimos, perdió el pasado fin de semana en San Fernando de Henares ante el equipo local y que es cuarto clasificado. Alejandro, a los 12 minutos, y Chema, a los 42, ponían el 2-0 a favor del San Fernando antes del descanso. Ya en la segunda parte vendría la reacción del equipo frangirrojo, pero un gol de Adrián Carrasco no sería suficiente para lograr ni siquiera el empate en el partido. El Rayo Vallecano ha descendido hasta la décima posición y se ha quedado algo descolgado de la parte alta de la clasificación, ya que se encuentra a 8 puntos de la promoción de ascenso, posición que precisamente ocupa su último rival, el Fernando de Henares. Los de Luis Tembranos podrían intentar reengancharse a la parte alta logrando una victoria ante el Tribal Valderas en la ciudad deportiva del ensanche de Vallecas, pero seguro que los hombres de Juanjo Granero no se lo ponen nada fácil y querrán también sumar de tres para conseguir su particular búsqueda de puestos de promoción de ascenso. Y es que el Tribal Valderas ocupa la sexta plaza tras su empate a cero el pasado fin de semana en La Canaleja ante el Atlético de Pinto. El Tribal no pudo superar al Pinto en un partido muy igualado y donde un punto no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos. El Atlético de Pinto recibe mañana al líder a Las Rozas, tal y como ya hemos contado, y seguramente no se lo pondrá nada fácil en el Amalia del Castillo al conjunto de Lolo Escobar, sin duda otro de los grandes duelos de este fin de semana en el Grupo 7 de Tercera División. Aquí tienen los horarios de una nueva jornada en el Grupo 1 de Preferente. A las 11 y media, Barrio del Pilar, Moraleja, Coslada, San Roque y Torrejón, Villalba. A las 12, Torlodones, Aravaca, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalixbe. A la 1, Sporting Hortaleza, Villanova del Partillo. 4 y media, Galapagar, Escuela Concepción y Periso Complutense. Y a las 5, cierra la jornada, el líder, el Moratalaz, que visita el campo del Alcobendas Levit. El Moratalaz vuelve a recuperar el liderato en el Grupo 1 de la Preferente Madrileña tras su victoria el pasado fin de semana ante el Coslada. Imágenes del partido que están viendo por dos goles a uno y eso que fue el Coslada, quien se adelantaría en el marcador un tanto de Isaac a la media hora de partido, ponía el miedo en la grada de la dehesa de Moratalaz, pero el goleador Cristian Mora de Cos primero y Luis Miguel después le dieron la vuelta al marcador y daban la victoria al Moratalaz que recuperaba de esta manera el liderato, gracias al tropiezo del Galapagar ante el San Roque que perdió 1-0. El Galapagar se medirá mañana a las 4 y media a la Escuela de Fútbol Concepción, mientras que los líderes, el Moratalaz, cierran la jornada a las 5 en Alcobendas, donde se miden al equipo local, el octavo clasificado, el Alcobendas Levit. Con ocho goles, dos de ellos de penalti, Bernaldo, del San Agustín del Guadalix B, es el pichichi de este grupo 1 de preferente. Horarios en el grupo 2 de preferente, mañana a partir de las 11, Ciudad de Los Ángeles, El Álamo, a las 11 y media, Tribal B, Arganda, Los Llévenes, Móstoles, Balompié, Sitio Aranjuez, Villaviciosa de Odón, Lugo Fuenlabrada, Colonia Moscardo, a las 12, Móstoles Fuenlabrada B, Parra Escuela, Cien Pozuelos y a las 5, Móstoles, Balompié, FPE, Getafe 3 y Atlético Club de Socios, Real Aranjuez. Y horarios del grupo 5 de división de honor, hoy sábado se está jugando ahora mismo el Valladolid Atlético de Madrid, a las 4, Rayo Vallecano, Rayo Majadahonda, 4 y media, Unión Adarbe, Extremadura. Mañana a las 12, Almendralejo, Alcorcón, a las 2 y cuarto, Canillas, Arbaca, a las 3 y media, Leganés, Real Madrid, a las 4, Getafe, Diocesano y en el grupo 7, a las 4 de la tarde, Atlético Madrileño, Lorca. Nueva victoria de los equipos punteros de la clasificación de la división de honor en el grupo 5, donde el Real Madrid se impuso por 3-0 a la Unión Adarbe, con los tantos que ven a continuación de Pedro, que adelantaría a los blancos en la primera parte, y de Moa por partida doble en el segundo tiempo, primero de fuerte disparo y después, tras una buena jugada de Baeza, un Baeza que por cierto estrearía un balón en el palo, tras un saque de falta. Con esta victoria, el Real Madrid sigue a 3 puntos del Atlético de Madrid, que se impuso de manera contundente al Almendralejo y venció por 10 goles a cero, con tantos de Alfredo, Gustavo, Cédric, Medrano, Salido, Germán y 4 tantos de Sergio Camello. Un Sergio Camello que se ha colocado cuarto en la tabla de goleadores del grupo 5 de división de honor, con 11 goles, por los 15 del Pichichicano, del Rayo Vallecano o los 13 de su compañero en el Atlético, Salido, siempre según los datos de la web Pobla FM, que contabiliza la tabla de goleadores. El Atlético de Madrid se mide ahora mismo al Valladolid, mientras que el Real Madrid jugará mañana a las 3 y media contra el Leganés. La Universidad de Nebrija y la Real Federación de Fútbol de Madrid se han unido para realizar un curso superior de experto universitario de gestión y derecho de fútbol que se inicia en menos de un mes. Vemos a Jesús Jiménez. Es un curso pionero en toda España, es un curso que va a hablar sobre todo de la gestión y del derecho del fútbol. No va a ser solo hablar de lo que es el fútbol para un entrenador o un jugador, sino que nos vamos a adentrar en lo que son las propias entidades deportivas y sobre todo en cómo poder sacar el mayor jugo de nuestro club de fútbol. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 15 de febrero. Juan Callón, rector de la Universidad, también atendió a Fútbol Madrid. Bueno, para nosotros es un hito bastante importante, la verdad. Llevamos poco tiempo ofertando la carrera de Ciencias del Deporte, de Actividad Física y del Deporte, y por tanto para nosotros nos viene muy bien tener este convenio, aunque se haya firmado con un objetivo inicialmente diferente, que es hacer frente a nuestra especialidad en Derecho Deportivo. De modo tal que estamos encantados de mantener esta relación con la Federación. A la firma del convenio también acudió el presidente de la Federación, Paco Díez. Lógicamente es una de las, vamos a decir, asignaturas pendientes que tiene el fútbol. La formación de nuestros dirigentes en temas de área jurídico, de área de hacer licencias, sobre todo ahora que tenemos mucha gente que viene del extranjero, el saber el porqué de las cosas, de contratos laborales. Es una laguna que tenemos en los clubes de segunda edición, tercera edición y de regional y de las escuelas. Está abierto para todo el fútbol de Madrid, también para gente de otras territoriales que no tienen estos cursos de formación. Y yo diría más, para todo aquel abogado que quiera estar vinculado al deporte es un camino fundamental. La selección sub-12 masculina disputó el pasado lunes un partido amistoso ante el Infantil B del Leganés en el primer entrenamiento del año 2019, siendo una excelente piedra de toque para reanudar el trabajo de cara al Campeonato de España de fútbol 8, que se disputa a primeros de abril. El presidente de la Federación, Paco Díez, estuvo observando de cerca, a pie de campo, del cotoruelo a los chicos, junto a los directores deportivos Roberto Martínez y Laura Torbisco. Habla Santi Espósito. Pues el primer partido normal después de un parón como tú dices, primer partido también normal de ser la primera vez que como grupo juegan como selección. Hemos jugado cuatro tiempos, en los dos primeros se les ha notado todo esto mucho, se han soltado más en los dos últimos, que es cuando se ha empezado a ver cosas que queremos ver de ellos. Pero bueno, estamos empezando y para el primer día nos ha venido bien para sacar conclusiones positivas. Y un nuevo grupo de jugadores y jugadoras en edad alevín comenzaron el bloque 3 de la temporada 2018-2019 y se ejercitaron en la tarde del lunes 14 de enero en el campo número uno de las instalaciones federativas del Ernesto Cotorruelo. El presidente Paco Díez, el director de la Escuela de Entrenadores Miguel Ángel Serrano Niño y el presidente del Pozuelo Isaac Cardoso, junto al secretario de la Escuela de Entrenadores José Luis Rodríguez y los profesores Jesús Sánchez y Roberto Díaz, visitaron el curso de Entrenadores UEFA-B, donde el presidente Paco Díez manifestó que los entrenadores van a estar siempre protegidos con él de presidente. Y ven la presentación oficial del curso de experto de análisis del rendimiento en fútbol en el INEF de Madrid, un curso componentes de alto nivel y de gran rigor académico y científico que completa el trabajo de campo de los técnicos. Todo lo que sea el control del rendimiento me interesa, porque bueno, siempre te hace tener más control sobre lo que tú haces, por mucho que creas que tienes todo controlado y que creas que nunca está de más saber, tener más información para ver lo que debes hacer y lo que no debes hacer. El director del curso, Gabriel Rodríguez Romo, nos explica a Fútbol Madrid las técnicas de este curso. Este curso justo fusiona eso, ¿no? Por un lado, el uso de nuevas tecnologías, la novedad y el rigor científico, que también es muy importante. Esto que ven es un atardecer en el corredor de Lenares. Y ustedes preguntarán, ¿y qué hace Siro en el corredor de Lenares? Pues conocer a nuestros clubes de la Comunidad de Madrid, lo que hacemos siempre. En este caso hemos venido a conocer la historia y todo lo que rodea a tres clubs del corredor, que son el Coveña, el Ajalbir y también el Daganzo. Vamos a conocer un poquito más de estos tres clubs que llevan muchos años dedicándose al mundo del fútbol. Bueno, presidente del Club Deportivo Municipal Ajalbir, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí con los niños entrenando y una buena jornada. ¿Cuántos niños en total estamos hablando? Pues unos 250-260. ¿Qué equipo se traduce? Pues en todas las categorías y varios de ellos tres equipos y dos, tres equipos en diferentes categorías. Permítame un momento porque es que además tenemos la oportunidad también de hablar con el alcalde de Ajalbir y entonces, bueno, pues dos en uno. Señor alcalde, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí en el campo de fútbol de este bonito pueblo. ¿Y cómo se lleva esto del pluriempleo? Se va llevando, con la familia un poco mal, pero porque me ocupa mucho tiempo, tanto la alcaldía como la presidencia del club, pero bueno, con mucha ilusión y sobre todo por el trabajo por los niños. El club yo creo que se fundó allá en el año 81-82 como club deportivo municipal, pero ya se jugaba como equipo de Ajalbir muchísimos años anteriores en una liga que había interpueblos, pero vamos, como club en el año 82 creo que fue. Ha cambiado bastante, ¿no? El fútbol desde aquella. Muchísimo, yo me acuerdo de jugar aquí en este campo, en tierra, embarrado, con agua, con charco y ahora lo que se trata es que los niños puedan disfrutar de un terreno de juego en condiciones. Presidente, se ha celebrado por primera vez el primer torneo de Reyes, de Benjamines y Alevines de Ajalbir. Pues sí, la verdad que el primer torneo de Reyes lo hemos elaborado con mucha ilusión, mucho trabajo. Han venido las mejores canteras de la Comunidad de Madrid, como Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Rayo Bajada Onda, Leganés, Getafe, Alcalá, nuestro equipo, equipos de la zona, Coveña, Danzo, y la verdad que ha sido todo un éxito. Esto se hace para que año tras año esto perdure y que sea un referente en la Comunidad de Madrid. Este año estrenamos equipo de fútbol femenino, fútbol infantil. Está convirtiendo en la Liga de Fútbol de la Comunidad de Madrid. En esta categoría mezclamos en Chupetines, en Benjamines y Benjamines y luego tenemos el equipo infantil. Antiguamente cuando nosotros jugábamos al fútbol, ver una niña a jugar al fútbol era muy difícil, sin embargo ahora muchas se deciden a jugar al fútbol, lo cual estamos de enhorabuena. Tenemos un equipo senior este año muy muy joven y muy renovado, de gente que viene de las categorías inferiores del club y que estamos luchando por el ascenso. Este año vamos segundos y esperemos seguir en esta línea para poder ascender. Presidente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Siro. ¿Hacemos un campeonato o qué? A ver quién hace más puntos. ¿Y tú quién crees que va a ganar? ¿Vas a ganar tú? Un, dos, tres, tres, tres. Presidente, cuéntenos un poco la historia del Daganzo. Supongo que el fútbol es desde siempre, ¿no? Pero el club, ¿desde qué año? Desde el 1970. Muchos años ya, llevamos casi 50 años. Y bueno, han pasado por aquí infinidad de jugadores, casi todos de aquí del pueblo. Y al final hemos sacado este año dos equipos de aficionado, que también es difícil. Y bueno, después tenemos las escuelas, que tenemos casi 400 niños. Además de presidente del Daganzo, también eres concejal de deportes. ¿Se tiene que pelear mucho el presidente con el concejal? Pues la verdad es que sí se pelea, aunque parezca que no, pero sí. Tienen pequeños debates y hemos comenzado a hacer un campo de fútbol 7 aquí para las escuelas. Y tenemos previsión de cambiar el campo este año, el campo de fútbol 11. Que ya está un poquito castigado, que ya llevo unos pocos años. Bueno, quiero aprovechar que también tenemos aquí al director deportivo. Iván, ha hablado el presidente. ¿De cuántos niños estamos hablando? Pues como bien ha dicho Robert, tenemos alrededor de unos 400 niños. Divididos en 18 equipos de la escuela, más luego el resto de aficionados, que tenemos dos equipos. Lo que sí nos gusta es que los chavales jueguen al fútbol. Que vengan a divertirse, que tengan el balón, que no se dediquen a dar patadones ni nada. Pero sin ningún sistema que termine la escuela ni nada. ¿Qué es lo más complicado? Los padres. Los solemos llevar bastante bien aquí en Daganzo. Hay que dejar que los chicos vengan a entrenar, que disfruten. Que dejen que el entrenador haga su trabajo, que es el que lo ve todos los días trabajar, diariamente. Y que deje que juegue su sistema y su fútbol. Nosotros somos una escuela. Formamos chavales para que el día de mañana puedan jugar en Torrejón, Alcalá, Complutense. Que tengan esa salida. Por ejemplo, tenemos a un entrenador nuestro que está jugando en el Complutense. Otro jugador que ha jugado aquí en la escuela en el Salamanca hasta este año. Otro en el Corcón. Y eso es nuestro objetivo. Formar chavales para que el día de mañana puedan tener una salida y ver lo que puede pasar. No tenemos la posibilidad hasta el momento de hacer un equipo femenino, pero trabajamos para ello. Todos los años buscamos gente, buscamos chicas para poder tener ese fútbol que además es muy bonito. Está siendo una parte principal a partir de ahora en el fútbol y a ver si sale adelante. Muchas gracias, Iba. Gracias a vosotros. Ya ha llovido desde que este equipo estuvo en segunda división B, ¿no? Sí, llevo unos cuantos años. Antes era un club deportivo y ahora es una escuela de fútbol. Yo me imagino, presidente, que se vivía mejor de delegado que de presidente. Menos problemas había, desde luego. Está claro. ¿Cómo susiste un equipo como el Coveña? Pues a base de luchar, a base de tocar todos los puntos que hay que se puede sacar dinero y bueno, pues con ayuda del ayuntamiento, claro, por supuesto. Siempre digo lo mismo, que los principales sponsors son el ayuntamiento y los padres. Hay una cuota que pagan todos los meses y con eso más o menos es como funcionamos. No nos llega, pero bueno. Y el director deportivo a mí que me suena, porque usted es Paco Cuenca, ¿no? Y él es Javier Cuenca. ¿Lo ha enchufado? No, ha sido al revés. Me ha engañado él. Me ha engañado, no me ha engañado. Bueno, Javier, director deportivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Te costó mucho liar a tu padre para que...? Sí, me costó mucho, además, porque quería una persona de confianza que me dejara trabajar y demás, la parte deportiva y bueno, quién mejor que mi padre para eso. Se trata de formar a jugadores en base a unos valores, a educar a personas antes que a jugadores de fútbol y bueno, el día de mañana pues no se sabe dónde van a estar, por lo menos que tengan una educación, como estoy diciendo, y que sean buenas personas. Y al ser escuela lo que se trata es de promocionar a jugadores al primer equipo, de cadetes a juveniles, de infantiles a cadetes y bueno, siempre que tomen ese hábito para saltar y llegar al primer equipo. Y muchas veces es más importante educar a los padres que a los niños porque viene de casa. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser alguien que vaya a otro campo y que digan, joder, la afición de Coveña se comporta, no dice nada al árbitro, está apoyando a los niños, es lo que intentamos siempre. Muchas gracias, Javier, presidente. Yo creo que tenemos director deportivo para años. Está claro. Muchas gracias, presidente. De nada, a vosotros. Gracias.